¡Libertad! 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 Muchas gracias y a terminar con el killerismo. Yo soy el león, rugió la bestia en medio de la avenida. ¡Libertad! 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 Un aplauso grande para Javier, que está la Alcampando. Ministerio de Turismo y Deporte, afuera. Ministerio de Cultura, afuera. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, afuera. Afuera. Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad. Afuera. Ministerio de Obras Públicas. Afuera. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Afuera. Ministerio de Educación. Adoctrinamiento. Afuera. Ministerio de Transporte. Afuera. Ministerio de Salud. Afuera.